Hola, buenos días. Hola, guapo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Dónde es el tío? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Estoy en Caldes de Monbúi. ¿Y eso dónde está, tío? No tengo ni idea. A media hora de Barcelona. ¿Qué tal, señor? ¿Estás nervioso por el lanzamiento o qué? Joder. En primer lugar, decirte que la última vez que rompimos así, no sé si eran buenos tiempos. Yo también lo estaba diciendo antes que esto es todo muy rollo 2020, un poco desesperado, pero bien. Oye, ahí fue la primera vez que hablamos de hacer algo juntos. Exactamente. Y lo hemos cumplido. Es un poco cerrar el círculo. O sea, que bueno, no está tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Lo hemos cumplido. Y además con tremendo tema, la verdad. Estoy súper feliz, súper contento. Sí. Y con ganas de cantarlo en directo ya. Sí, mira cuando lo hacemos. Hay un par de cosas donde coincidimos este verano que tiene pinta de que a lo mejor podíamos hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Ojalá. Yo no quiero adelantar nada por aquí todavía. Pero bueno, hay cositas, seguro. Muy bien, muy bien. Hemos hecho solo un tema para la gente que no se haya enterado o que se haya enterado y no lo sepa, pero podríamos haber hecho a lo mejor un disco. Lo que pasa es que no nos da el tiempo ni el cerebro. Contar a la gente un poco. Yo creo que lo bonito de la música es que conoces a gente como los Sardes, que son buena gente. Y que ya no solo es que te gusta hacer música con ellos, sino que te gusta pasar tiempo con ellos. Y claro, esta colaboración realmente surge de la amistad, que yo creo que es lo más importante de decirle a la gente. Yo creo que también mucha gente que nos conoce, pues ya lo sabía, ¿no? Pero, tío, la verdad que me hizo mucha ilusión estar con vosotros en la sala de ensayo vuestra, en vuestro sitio. Contar que además, la primera vez que nos vimos, era aquel día que era en plan el cielo marrón. El cielo marrón, ¿verdad? Con aquella calima que había. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí. Que parecía que se acababa el mundo. Claro, que se fue la luz y tal, y nos tuvimos que ir hacia otro sitio y tal. Y la verdad que sacamos muchas, muchas ideas. Y luego al final nos hemos quedado con esta, pero sacamos muchas ideas. Sí, hay un... Yo creo que hay algo fundamental, no sé, en hacer música con gente, que es que tenga sus gustos en común, ¿no? Que haya como un mundo en común entre la peña que se pone y que se encierra en un cuarto a componer. Y bueno, con Dani yo creo que nos pasa eso un poco. Además, nosotros cuatro somos como muy distintos cada uno y yo creo que eso cuando vienes de fuera creo que es positivo, ¿no? Porque tienes un momentico de... Bueno, ahora me apetece más Pepe, ahora me apetece más Dani. Cada uno es tremendo personaje. Es decir, que la gente que no conoce a Arte Bogotá, en plan, cada uno personalmente, tremendos personajes. Cada uno va divertido, pero es verdad que cada uno tiene su perfil, ¿eh? Que cada uno da su perfil y por eso mola, yo creo. Ojalá, ojalá. Oye, yo animo a la gente que quiera hacer alguna preguntilla y eso. Vamos a estar aquí diez minutos, no más, porque en diez minutos se publica el tema en todas las plataformas. Y en diez minutos yo os animo a que vayáis a ver el vídeo que ha hecho el increíble señor Mario. Para que, bueno, conozcáis un poco el vídeo y todo lo que contiene el tema y todas las cosas que hay dentro de la historia que hemos montado Fernández y nosotros. Pero, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, leemos. Estamos por aquí diez minutillos. Y mientras tanto, pues bueno, yo recuerdo que realmente lo que me llevo es lo que he aprendido de trabajar con alguien de fuera de nosotros cuatro, ¿no? Al final, somos como un poco muy burbuja y en cuanto llega una persona de fuera te enseña muchas cosas. Tu forma de hacer melodía, tu forma de meterte encima de la música, de hacer la tuya, está muy guapo, tío. Y es que eso es lo bonito también de la música. Que, pues eso, que podamos compartir. Ya no solo incluso melodías. O sea, también me llevo muchas cosas en plan a hablar también de la industria, ¿no? Que es verdad que mucha gente habrá dicho en plan de, vamos a ver, Dani Fernández de Bogotá, o sea, ¿qué tienen en común, no? Y es verdad que tenemos muchas más cosas en común de lo que la gente se puede pensar, ¿no? Entonces hemos hablado muchísimo también de la industria y eso también es muy bonito, ¿no? Total, 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 total. La gente pregunta que, bueno, en general, que cuándo vamos a coincidir, que cuándo vamos a hacer algo juntos en directo. A mí se me ocurre a bote pronto que coincidimos en el sonorama. No sé si estamos en alguna otra fecha juntos. Yo sé que tú tienes el 29 de diciembre mucho escenario que llenar. O sea, que, bueno, si te hace falta alguien para mover amplificadores ya sabes que cuentas conmigo. Es que decirlo a lo mejor es demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, se puede mirar a ver si... Yo ahí estaré, aunque sea para... Fundamentalmente para aplaudir. Eso es lo más importante. No, pero he de decirte que si os invito al 29 os tenéis que venir todos, porque la última vez que estuviste conmigo cantando viniste tú y tenéis que venir todos para disfrutar. Así que algo haremos. Pero el sonorama también estaría guay. Sí, sí. Es mi primera vez ahí y... Lo podemos contar. Es mi primera vez en formato no COVID. O sea, que a ver qué tal. Pero sí, guay. También han preguntado por anécdotas a lo largo de montar esto. En realidad llevamos un montón de tiempo haciendo el tema. O sea, con la idea de hacer un tema juntos. Sí, o sea, que la pica. Porque esto no es con ella que la primera vez que lo hablamos fue como en cuarentena. Pero al final nos hemos pegado, bueno, la paliza de él. O sea, es verdad que lo hablamos muchísimo. Y nos juntamos primero una vez con... Ah, coño, no, claro. Hemos dicho que la primera vez que nos vimos era en plan rollo cuando la Calima y tal. Pero realmente, no, nos vimos en Madrid. Nos vimos en Madrid. Es verdad, sí, sí. Ahí es donde empezamos un poco con la movida, es verdad. Ahí fue la primera vez que nos vimos en Madrid. Y es verdad que nos vimos hace mucho tiempo. Y eso es lo chulo, ¿no? O sea, es lo que hay... Yo creo que el poder en poder decir, oye, que estamos aquí, venidos y vamos a hacer música. Total, total. Pepe, seguro que alguna anécdota de Pepe es 100%. Pepe haciendo algo, ¿no? Pepe rayado comiendo pizza. Iba a contar una anécdota de Pepe, pero no la voy a contar. No, no la puedes contar, es secreta. ¿Puedes contar la anécdota de Pepe sin decir el nombre de Pepe, a lo mejor? No, 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 que si no luego se enfada y me dice, ¿para qué cuentas esto? Es lo bonito de Pepe que se enfade. Aquí pregunta Ruto Neo si es verdad que os conocisteis trabajando en la Apple Store arreglando un iPod. No, la verdad que no. ¿En el Apple Store? Arreglando un iPod. ¿Hay Apple Store en Cartagena? Hay como de esas chiquiticas que no son Apple Store, pero sí, esa, eh. O sea, que si se rompe un iPod en Cartagena siempre puedes ir a arreglarlo. A ver, ¿qué más preguntas hay por aquí? La gente pregunta que dónde coincidimos, que dónde vamos a cantar juntos, que si vamos a venir a tal o cual sitio. La gente pregunta también que cuál es, he visto una pregunta que era en plan cuál es lo más sinvergüenza que habéis hecho, un poco siguiendo el título del tema que nos ha dado que hablar entre nosotros. Por aquel momento en el que tú apareciste diciendo... Claro, claro, claro. Bueno, eso es una neta muy buena. Que yo la primera vez que empezamos a hablar del tema, y claro, yo vengo de un colega mío que tiene una canción que se llama Sinvergüenza. Entonces yo le decía, no sé si estamos bien, pero luego realmente dijimos nosotros, o sea, que si la canción habla de esto, habla de esto y ha tomado por. Exacto, exacto. Además, la nuestra era Sinvergüenza como forma de hacer las cosas. Claro, separado. No como adjetivo. Muy sinvergüenza tú no eres porque, claro, tú eres abogado. Entonces, claro, un abogado... No, yo soy un tío serio. Ya me conoces con mi, Fernández. Yo soy un tío serio. Yo soy un tío respetable. Mi camisa de sandías. Mi seriedad ante todo. Pero... He de decir que la primera vez que conocí a Antonio, yo iba bastante como nervioso porque, digo, si es demasiado serio, tal, ya sabéis que yo soy como mucho más activo, tal, no sé qué. Digo, madre mía, digo, si es demasiado serio, a lo mejor me voy a aburrir un poco. Y he de decir que, ojo, ¿eh? Los abogados de vez en cuando sacan su lado divertido y... Ojo, ¿eh? Ojo. El que me haya visto el escenario lo sabe. No, se mueve tú que parece que no está ahí trabajando. No, desde luego no estoy trabajando. No voy a juicio como voy a cantar. Claro, claro. Con menos vergüenza, desde luego. Antonio, sus camisas ponen por aquí, ¿eh? Sí, bueno, yo acostumbro a tener un armario nutrido. Alguien pregunta que a qué hora sale. Sale en exactamente cuatro minutos. Tengo un reloj aquí delante. Y si no me falla son 56. O sea que en cuatro minutos sale el tema, sale el videoclip. Que ha hecho Mario, Mario Arenas, que es la leche. Yo creo que os va a gustar. Y nada, y a ver qué os parece a todos y a todas. Poco más que contar, amigo Fernández. Dejamos la promesa, votando en el aire, de que la cantaremos juntos pronto. Animo a todo el mundo a que nos comente lo que le parece la canción, el vídeo, la propuesta, cómo queda nuestra voz de juntas, cómo queda contar un poco el mundo de Dani con el nuestro. Además, me gusta que creo que el tema un poco que enlaza también el mundo de tu disco con el nuestro. Es un poco una cosa así. O sea que guay. Y me gusta una pregunta que veo por aquí, muy chula, que puede ser un poco también buena para cerrar, que es si haremos alguna vez algún tema más juntos. ¿Qué te parece, Fernández? ¿Repetirías la experiencia de trabajar con la gente de Bogotá? A ver, podría decir que no. Pero claro, quedaría bastante mal. En realidad no. Podría decir, no hombre, porque ya con esto ya se ha cerrado un círculo. A ver, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Ya te lo contaré. Pero no, no, a ver. He de decirle a la gente que tenemos muchas más ideas. O sea, es verdad que cuando nos juntamos en el estudio, miento, en la sala de ensayo, hicimos muchas cosas. O sea, íbamos saliendo, íbamos tocando todos y tal, íbamos saliendo cosas. Incluso se quedó una idea que hizo Pepe así con el bajo, finalmente, ¿te acuerdas? O sea, que lo grabamos ahí, pero no hubo ni melodía ni nada. O sea, hay mucha conexión, yo creo, entre entrar de Bogotá y yo, ¿no? Entonces, yo creo que algún día seguiremos haciendo cosas. Lo bueno también de ser contemporáneos, de tener la misma edad, es que tenemos muchas inquietudes muy parecidas, que respiramos muy parecido, ¿no? Entonces, nada, yo por mí, ya saben que yo soy fan absoluto de hace mucho tiempo, desde el primer día que les escuché. Y espero que podamos seguir haciendo cosas juntos. Si no en el directo, pues también en el estudio. Y mandarme un saludo a todos estos que estoy viendo, a Daniel aquí, a Dani hablando, a Pepe creo que también ha hablado por ahí. Y hay un montón de gente también guay que nos está comentando, como Juanca, de Super Submarina, que también está por ahí. Qué guay. Así que, así que nada, yo ya te digo, yo os tiro que ojalá y podamos seguir haciendo música, aunque sea incluso, aunque no sea incluso colaboración, ¿no? Yo creo que lo chulo también sería en plan de que si yo tengo algún tema que no me sale un estribillo y me apetece, pues, pediros algún tipo de ayuda, lo haré. Y eso yo creo que es lo bueno. Y va a funcionar también al revés. Hay una cosa que nosotros decíamos que es el nombre de nuestro grupo de WhatsApp y que yo creo que, bueno, hoy, a partir de dentro de un minuto, empieza a ser realidad, que es el proyecto Arde Fernández. Arde Fernández y ojalá una etapa. Arde Fernández a muerte. Pues nada, chicos y chicas, dime, dime. Antes de terminar, podríamos decir en plan de que estaría bien en plan hacer como hizo Rob en el último disco, en plan un EP, en plan, y lao con varias canciones que vaya movida. Un tema de 90 minutos. Exactamente. Una canción de 90 minutos, así densa, con progresiones. Estaría increíble. Pero son las seis. Y mucho bajo. Amigos y amigas, sin vergüenza en todas las plataformas, gracias por venir al directo. Os dejamos con el vídeo.